¿Qué tengo que hacer para que me acepte? ¿Para que acepte qué? Comer conmigo esta noche. Ay, no tiene que hacer nada, Emilio. Por supuesto que acepte. ¡Es ella! ¡Ella es el enemigo! ¡Ok! Sí, nos encontramos. Perfecto, no tengo ningún problema. Encontrémonos en un ratito. Sí, ha quedado en encontrarse con alguien para hablar de una tal Calori. Calori, sí, Calori. La Lola. Lunes a viernes, 10 de la noche. Por Día TV. Más para todos. Más para todos.